Bailando Si señor, efectos especiales Yeah, yeah, yeah Si señor, una tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Es mi lección loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Es mi lección loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Es mi lección loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Es mi lección loco ¡Vamos! 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 ¡Sí señor! Bailando ¡Sí señor! Corona de cristales Yeah, 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 sí señor, una emisión Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo, solo la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh Bailando, bailando, amigos de Dios, adiós, este es yo loco Bailando, bailando, amigos de Dios, adiós, este es yo loco Bailando, bailando, amigos de Dios, adiós, este es yo loco Bailando, bailando, amigos de Dios, adiós, este es yo loco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!